Bueno, muy bien, acá estamos, Urbana TV, un lujo, porque tenemos la presencia aquí en el estudio de un compañero, un amigo, al cual en los últimos 12 años le ha tocado desarrollar una tarea importante, me dieron un trabajo de administración más o menos importante en el país, que es el de ser ministro de Trabajo de la Nación. Carlos Alfonso Tomada, que ya supo estar en este canal, tiempo atrás, creo que a los poquitos meses de estar nosotros ya al aire, una de las primeras visitas, Carlos, no fuiste vos, así de la dirigencia, digo, un acuerdo, un acto que había acá en el... Fue a raíz de un acto, y después del acto vinimos para acá. Sí, después del acto vinimos, sí, sí, me acuerdo que yo venía cargando, habíamos llevado el televisor al playón y yo me venía con el televisor al hombro. En cambio, ahora me encuentro con esto, es un estudio casi de verdad. Eso es, eso es. Bueno, Carlos Alfonso Tomada, ministro de Trabajo, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, contento de estar acá otra vez, con compañeros, con amigos, en este momento, digamos, también tan histórico que estamos viviendo. Porque, escúchame, Alfonso, ¿qué es de familia? ¿No se conocen? De familia. A ver, todo el mundo cree que mi apellido tiene origen español, y la verdad es que yo vengo de una familia intensamente italiana, donde mi padre se llamaba Alfonso y mi abuelo se llamaba Santiago. Con lo cual, yo he llegado a la conclusión que efectivamente somos muy intensamente italianos, pero algún gallego que estuvo en Italia, en la larga dominación española sobre Italia, dejó sus semillas. Porque Santiago y Alfonso son los nombres enormemente españoles, ¿no? Pero, no, esa es la historia. Y la tendencia esta al derecho laboral, ¿también tiene que ver algo con los italianos, con la familia? Sí, tiene que ver con la familia, es una pregunta que casi nunca me han hecho, pero bueno, la cuento. Mi padre fue un hombre del peronismo, él fue abogado de la Confederación de Empleados de Comercio, con Borlengui, y luego fue el primer presidente de la caja de jubilaciones de trabajadores rurales. Cuando Perón crea la caja de jubilaciones para los rurales, mi viejo es el presidente. Y bueno, y de ahí me viene todo ese abordaje, ese mundo laboral que era permanente en mi casa. Mi viejo fue en una delegación anoditela, en la época del peronismo, en el 54. Así que... ¿Tu papá es un hombre joven? ¿Tu papá cuando se suma a la... Sí, sí, sí. Mi viejo era joven, es prácticamente su primer trabajo. Se lo consigue Bramuglia. Ajá. Así que, bueno. Y ahí ya quedaste. Y ya, sí, sí. Para mí, el peronismo forma parte de mi historia. Obviamente que en los 70 militamos en donde había que militar, que era en la juventud peronista, pero ahí había también muchos sectores que venían de experiencias más gorilas, o incluso parte de la rebeldía juvenil frente a los viejos. En mi caso, era una continuidad. Teníamos importantes discusiones con los viejos. ¿En la juventud peronista universitaria? No, no, no. En la... A mí en la universitaria... La política universitaria siempre... Bueno, no preguntamos más. No, no, no. Yo era del barrio, del territorio, del barrio, que militaba en el Bajo Flores. En la unidad básica, se llamaba Mariano Pujadas. Y, bueno, ahí desarrollamos la actividad. Ahora, parate, seguimos con esto y después avanzamos con... Pero que, digo, me llamó la atención, me citabas en el Bajo Flores, tu viejo peronista de toda la vida. ¿Vos jugabas al rugby? Sí. No, porque vos sabés que acá tenemos en el equipo... Tenemos en el equipo algunos que dicen, no, esos gordos, de plata. ¿Y cómo jugabas al rugby vos? Bueno, al rugby porque un amigo, un amigo mío que hoy es... También es abogado de un sindicato, de la CTA incluso. Me llevó un día en gimnasia esgrima a jugar al rugby. Jugaba al rugby. Y después me pasé a jugar a un club que era de los egresados del Nacional de Buenos Aires, el Club Central de Buenos Aires. Y, bueno, ahí hice toda la carrera, jugador, entrenador, presidente del club. Bueno, me dediqué... Presidente del club. Me interrumpí un par de años, como imaginarás. Sí, sí. Llegaste a ser presidente del club, me dijiste que el club era... Central de Buenos Aires. ¿Dónde es eso? Quedaba... Bueno, al principio la cancha de deportes era la única cancha de rugby que se podía delegar en subte, porque quedaba ahí en Puerto Madero. Ah, claro, la de... La del colegio. La del colegio. Que resistieron los pibes en avance de los desarrolladores inmobiliarios. En un determinado momento, el club creció, no podíamos seguir jugando ahí y nos compramos, hicimos la inversa, como siempre. Y en vez de irnos para el norte, como se va todo el mundo, nosotros nos fuimos a Florencio Varela. Ah, bueno. Rugby, club de rugby y Florencio Varela. Florencio Varela, exacto. Hubo su cosa muy linda y también su dificultad, porque bueno, la gente tiende a irse para el norte, así que... No sé. O sea, pero para la gente tiende a irse para el norte. Jugando al rugby, digamos. Hay una traguita. A la gente del SOC no le gustó el rugby. No, 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 mentira. Pucará, que es uno de los clubes que ha dado grandes jugadores de rugby, está en el sur y ahora el rugby... A ver, y en ese momento nosotros jugábamos contra el Universitario de Quilmes, por supuesto jugábamos contra los equipos de La Plata, por supuesto... Esto es para Cacho Nápoles, te digo. Bueno, La Plata... No, no, yo si querés que me ponga... No, no, no. Yo entiendo todos los prejuicios con respecto al rugby, los entiendo, mis hijos jugaron y por prejuicios dejaron de jugar, digamos, o sea, yo esa la entiendo perfecta. También tengo un par de argumentos sólidos para defender... Bueno, los canarios, digo, de La Plata, de Rugby Club, tienen varios compañeros desaparecidos, obviamente, y es uno de los tantos casos, en el club nuestro también, hemos tenido prejuicios y... Y bueno, pero es un deporte originariamente popular, no acá, y acá prenden los sectores demasiado, bueno... Bueno, porque venía con la cosa de los ingleses, acá los ingleses eran minoría, eran sectores de elite, y entonces empezó siendo... Ah, pero el fútbol también, el fútbol también, sin embargo, prendió... Bueno, pero arrancó siendo, iba a decir una palabra, no sé de usar, garca, y empezó siendo un deporte donde los que jugaban, digo, el alumno era de los hermanos Brown, digamos, tenían esa, también ese origen, después se popularizó. Y en el rugby va a pasar lo mismo, además, no hay cuestión del rugby, hoy... Sí, 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 sí. La cancha de veres se llena cuando... Sí, 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 tiene la hora de... Y no hay, y los sectores sociales, hoy el rugby viene mezclado, definitivamente mezclado. Sí, sí, como en el fútbol, esa sí. Y bueno, y este, ya nos vamos acercando, ¿no? Pero digo, ¿entrás a desarrollar tu tarea como abogado laboralista, también en comercio, de vos, no? No, no, yo, mi recorrido es más largo. Yo pasé primero por una empresa del Estado, por ELMA, y luego fui director de Relaciones del Trabajo, durante la última etapa del gobierno de Alfonsín, y a la salida de eso, y un poco antes, mejor dicho, pero bueno, en ese momento, con la recuperación de la democracia, yo empiezo una actividad ya más profesional, había estado cerca de las organizaciones sindicales, más por una cuestión de militancia, pero como trabajo con el cual me ganaba la vida, empiezo ahí por el 86, más o menos, y sí, ahí fui abogado, pero de muchos sindicatos, yo no soy de la experiencia de esos abogados, que los hay muchos, que son de un solo sindicato, yo tenía, llegué a tener más de 20 sindicatos, y esa fue, yo le daba un perfil, yo no soy muy abogado, a pesar de que me recibí, pero más me dedicaba a las cuestiones de capacitación sindical, que me gusta mucho y que es lo que pienso volver a hacer, porque creo que el movimiento obrero tiene por delante grandes desafíos, me parece que devolver un poco lo que estos 12 años me dieron de experiencia, lo voy a volcar al hobby, digamos, de estar junto a los delegados, creo que hay que hacer una intensa tarea ahí, y después me ocupaba en la negociación colectiva, digamos, específicamente. Así que esos han sido mis dos áreas de trabajo. Y decime, ¿qué día de mayo del 2003 te sonó el teléfono? El 20. El 20, o sea, 5 días antes del 25. Es el día que asume Néstor, ¿no? Este buen hombre, me dio 5 días, nada más, me llama, yo había estado, bueno, yo estaba dentro del espacio desde el año 98, y había participado intensamente en la campaña, incluso había redactado la plataforma laboral, pero de ninguna manera yo quería intervenir, quería participar y demás, pero de ninguna manera pensaba en una responsabilidad importante. Y me llama, me llama Néstor y me dice que quiere que yo sea su ministro de trabajo y yo creí que se me caía, se me caía el techo. No, 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 no. Y la reacción de Néstor fue, sí, vamos, dale. ¿Estás seguro, Néstor? Me dice, sí, dale, vas a ver, le vamos a llenar la cara de dedo. Sí, dale. Bueno, Néstor, sí, bueno, sí, sí, dale, le vamos a llenar la cara de dedo. No sé a quién le íbamos a llenar la cara de dedo. No me enteré en esa conversación. Después sí me enteré. Después sí me di cuenta. Pero... Se te aflojaron las piernas, porque venía, digamos, 20 de mayo de 2003, el Ministerio de Trabajo con cuántos, como decía Néstor, más desocupados que votos. Sí, ¿no? Y además la gente en la calle, la gente, los movimientos sociales, que eran la respuesta a una Argentina sin trabajo, digamos. Yo venía más de una experiencia sindical, de una experiencia de negociar condiciones de trabajo, salarios, y me encontré de golpe negociando kilos de carne y kilos de pan. Esa era la Argentina. Por la puerta del ministerio desfilaban por día, y decía de por día, como mínimo dos movilizaciones, como mínimo. Y no todas pedían. Algunas lo hacían para que supiéramos que existían. No, esa Argentina era... Yo creo que nos hemos olvidado demasiado rápido, sinceramente lo que digo. ¿Cómo repetimos un cachito de eso que negociabas? Las tengo guardadas las hachas. Un día nos bloquearon, nos sitiaron, como se dice, ¿no? No podíamos salir. Y... porque cerraron las dos puertas. Fue la única vez. Y a las cuatro de la mañana, después de haber negociado 25 cosas, ya no sabíamos qué más hacer, terminamos diciéndole, bueno, le podemos conseguir tanta carne, tanto pan, bueno... Esa fue la negociación. Digamos, eso era la Argentina. Y yo en ese tiempo decía, el día que acá, en la puerta del Ministerio del Trabajo, haya trabajadores... Siempre digo, si fuera posible, aplaudiendo mejor, aunque sea puteando. Pero trabajadores, ese va a ser mi logro. Y eso a los dos años ya ocurría. Lo que se hizo, lo que se ha hecho también en términos de reconstrucción del trabajo en estos años como... como base, ¿no? Yo no voy a decir nunca que hemos logrado todo ni que hemos resuelto todos los problemas, pero la Argentina que nosotros hoy dejamos es una Argentina que es sustantivamente diferente a la que recibimos y en especial mirado desde la cuestión laboral. Y en especial mirado desde el trabajo y los trabajadores. Es otra Argentina. Cuando uno escucha y lee las cosas que tiene que leer o escuchar en Clarín, en La Nación... Digo, es de una irresponsabilidad. Yo creo que está hecho a propósito para que no nos demos cuenta de lo que somos capaces de hacer. ¿Ok? No, totalmente. Ahora, pero eso era verdad, aunque había más desocupados que votos, es un dato estadístico. Estadístico, 24.6. 24.6. Más la subocupación, ¿no? Más la subocupación. Y ese 24.6, no sé si no era más, digamos, no importa. Pero el 24.6. Ahora, ¿y Néstor sabía de política de trabajo? ¿Te dijo arreglate? No. ¿Te dio un rumbo? No, no, me dio un rumbo, no, me dio un rumbo clarísimo, clarísimo, en varios temas. Si algo tuve, fue un presidente... A ver, hemos hecho cosas buenas en primer y fundamental término, porque yo tuve dos presidentes que le dieron al trabajo una importancia que no se le daba en los últimos 60 años. Digo, de Perón, para decirlo rápido. Sí, sí, sí. De Perón hasta acá, nadie, y creo que puedo hablar con autoridad, nadie hizo tanto por el trabajo. Nadie laboralizó la política. Néstor, el salario mínimo no era una cosa que en Santa Cruz se tratara particularmente. Incluso en las negociaciones colectivas no era muy habitual, porque ese era un tiempo, además, que no había. Néstor venía de haber sido abogado laboralista, igual que Cristina, ¿no? Ellos fueron abogados de algunos sindicatos en el sur. Y además, como hombres, como hombre y mujer que vienen del peronismo, la cuestión laboral, sindical, no era para nada ajena. Pero también hubo decisiones políticas muy claras, ¿no? Por ejemplo, ni planes ni palos, la sinteticé yo alguna de ellas. Néstor claramente bajó la línea acá, no se reprime el conflicto social. Y no se reprime, y bancátela. Y bancátela quiere decir, bancate que Castells te tome el Ministerio de Trabajo. Bancátela, Carlos, bancátela. Y no la bancamos, se quedó una semana. Y bancate a los empresarios, imagino, también, ¿no? Eso por un lado. Los empresarios empezaron a aparecer luego. Es decir, cuando empieza a aparecer el trabajo, cuando entramos ya en un mundo donde también aparecen los sindicatos, se recuperan los sindicatos, y sobre todo con la negociación colectiva. Lo que pasa es que al principio veníamos de tan abajo, de tan abajo que la negociación colectiva tenía márgenes. Teníamos que ir despacito, digamos. Después se puso más duro. Después, cuando empezó la puja distributiva, la verdadera puja distributiva, que empieza en el 2008, 2009. Ahí pasan dos cosas. El conflicto del campo, que enardece algunos ánimos de ese sector. Y luego la crisis financiera internacional, que también le pone cierta restricción al crecimiento económico. Y entonces ahí empieza una puja fuerte. Cuando, viste que, bueno, habitualmente uno pone en el balance entre los puntos que se tocan y se destacan estos años, se habla, bueno, del mantenimiento de las convenciones colectivas de trabajo, las paritarias. Yo no sé si todo el mundo sabe qué quiere decir eso. Qué es una convención colectiva, qué son las paritarias, en qué inciden, cuál es el peso que tiene para la vida cotidiana de cada uno de nosotros. ¿Por qué son importantes? Cuando el trabajo es el centro, digamos, como fue siempre. Porque el trabajo ha vuelto a estar en el lugar que estuvo antes. Quiero decir, la Argentina se hizo cohesionada, tenía una clase media importante, tenía una clase trabajadora organizada hasta el 24 de marzo del 76, digamos. Y un país además con aspiración de igualitaria, siempre la Argentina tuvo esa idea de que todos tenemos derechos. Y esa cohesión se construyó sobre dos valores fundamentales, dos pilares fundamentales, que fue el trabajo y la educación pública. Digamos, todo el proceso de inclusión, de la inmigración, en su primera oleada, segunda oleada, y las actuales, digamos, se han hecho a partir del trabajo y de la educación pública. Eso fue destruido y yo tengo para mí que fue hecho exprofeso. Cuando Martínez de Hoz, el 3 de abril, da ese discurso donde dice vamos a dar una vuelta de página y vamos a terminar, y las medidas concretas van todas en contra del movimiento obrero, todas en contra del Estado, todas en contra de la industria nacional, vos tenés ahí el proceso, empieza el proceso de desarme que termina con la crisis del 20, 19 y 20 de diciembre del 2001. Ese es el comienzo. Nosotros tuvimos la primavera de la recuperación democrática, que por supuesto es valiosa, tan valiosa que para nuestra generación es la diferencia entre la vida y la muerte. Y hubo un tímido intento de Alfonsín, a quien yo reconozco esa impronta también de querer confrontar con las corporaciones, pero era otro tiempo, otro momento, el radicalismo es el mecanismo, bueno, en fin, una serie de cuestiones. Que ahora no viene al caso, pero ese proceso que concluye el 19 y 20 de diciembre, uno de los objetivos tenía, era la cuestión del trabajo. Por eso ahora el trabajo vuelve a estar en el lugar que está. Cuando el trabajo vuelve a estar en el lugar que está, eso implica también el desarrollo de un aparato productivo, de un diálogo entre empresarios y trabajadores. En un país regido por la ética y la estética financiera, bueno, no está ni sindicatos, ni empleadores que inviertan en la Argentina. Cuando eso se recupera, hay que hacer algo. Pero, y esto es lo que mucha gente no entiende, que la manera más simple para mí de explicarlo es, a ver, si no existe la negociación colectiva, hay trabajo, por lo tanto hay salario. Si no existe la negociación colectiva como institución, ¿cómo hacen para dar un aumento de sueldo? O lo da el Estado discrecionalmente, saca un decreto cada no sé cuánto tiempo y dice, el aumento es de tantos pesos, sin tener en cuenta las distintas actividades, nada. Saca un decreto y dice, tanto de aumento. Eso se vivió en la Argentina, más veces de las que creemos. Y la otra forma es que lo decida el empleador cuando quiere. No hay otra forma. Entonces, ¿qué es la negociación colectiva? ¿Qué es la paritaria? Es salir de que sea el Estado quien decida el aumento del salario y salir de que sean los empresarios los que decidan cuándo van a dar un aumento y cuánto. Es decir, que a partir de ahora va a ser una reunión, una mesa, donde se sienta el sindicato de un lado, el empleador del otro, y el gobierno que intenta ayudar a ese natural conflicto, para que de ese conflicto, de ese diálogo, de esa tensión, surja cuál va a ser el aumento. Donde se analizan en esa mesa las posibilidades que tiene el empresario de darlo y las necesidades que tiene el trabajador de pedir. Entre posibilidades y necesidades, el Estado a veces arbitra, a veces no, a veces llegan solos a un acuerdo, o la mayoría de las veces llegan solos a un acuerdo, eso es la paritaria, eso es la negociación colectiva. Bueno, no es llamativo entonces que varios de los economistas que están apoyando y asesorando a Macri hayan planteado la necesidad de terminar con la paritaria. No, claro, y que en el fondo, el ánimo de los empresarios, en el fondo, 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 en su país, preferirían que no hubieran. Sí, prefieren manejarlo discrecionalmente. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Esta es la primera vez en la historia de la Argentina que hay 12 años seguidos de paritaria. Antes duraban dos o tres años. Ni en la época de Perón hubo tanto. Dos o tres años. Con lo cual no estaban tan empoderados los trabajadores. Entonces, los otros días yo estaba en una unidad básica hablando con un grupo de jóvenes de todas estas cosas y una chica me decía ¿Pero qué es lo extraordinario? ¿Cómo nos va a dar negociación colectiva? ¿Cómo? ¿Qué otra forma hay si no es por negociación colectiva? Bueno, eso es empoderamiento, eso es conciencia colectiva, eso es un obstáculo que va a tener cualquiera que venga. Las cosas pueden ser reversibles, yo no creo en la irreversibilidad absoluta. Pero, guarda, que hoy hay un clima, un estado de conciencia sobre algunos de los avances y logros de estos años de lo que no va a ser fácil hacer marcha atrás. Ahora, no solo de aquel mundo devastado del trabajo, donde el trabajo no tenía rol, a esta situación, a estos 12 años que pasaron, no solo trabajaron fuertemente desde el Ministerio con el tema de las paritarias de las convenciones colectivas, sino que se apostó mucho al tema de la capacitación. Nosotros acá en el canal, cuando entrábamos, vos veías un grupo de vecinos, de jóvenes, de jóvenes y no tan jóvenes, estudiando, aprendiendo, y esto se reproduce a lo largo y al ancho de la patria con multiplicidad de ofertas. El Ministerio comenzó a intervenir con una lógica distinta a la que se le conocía. Porque era consecuencia de lo mismo, de esto que vos me preguntabas al comienzo. Néstor planteaba las cosas y me acuerdo que... Me acuerdo una escena con Julio De Vido en el pasillo de la Casa Rosada, donde Julio me agarre y me dice... ¿Me tiene pata con la información? Porque esto, yo lo conozco a Néstor y no vamos... Esto crece, esto va a crecer, esto va a volver la industria y nos vamos a encontrar con un cuello de botella. Él miraba eso desde el Ministerio de Planificación, que tenía todo el área de servicios públicos y demás. Y bueno, yo traía también esa impronta, para mí la formación profesional... Te agrego algo, te interrumpo, como dato, lo charlábamos justo la semana pasada aquí, a partir de una información de la cantidad de mujeres que estaban participando, la incidencia de la mujer en las escuelas técnicas y cómo consiguen trabajo. Y yo decía, veníamos de un país donde se habían anulado la educación técnica. No había más educación técnica secundaria. Bueno, una de las medidas que toman Héctor es esa, recuperar la enseñanza técnica en el área del Ministerio de Educación. Y bueno, empezamos con este tema... Para mí la formación profesional es el nuevo nombre de la justicia social. Yo digo, en el mundo que viene, el tener acceso a la información y a la formación es lo que va a ser de la inclusión o de la exclusión. No tengo duda, digamos. Junto con el trabajo que sigo, decido que es el principal organizador. Bueno, pero... Y entonces, ¿con qué empezamos? Primero, ¿con qué arrancamos? A ver, en ese momento en el Ministerio de Trabajo por año se capacitaban 15.000, más o menos, 15.000 personas por año. Para que tengamos alguna idea de lo que ha sido el proceso voluntario, en los últimos dos o tres años se están capacitando por año 450.000. De 15.000 a 450.000. Entonces, ¿con qué arrancamos? Arrancamos con formación para la construcción. Porque lo primero que lanzó Néstor fue todo este tema de operativas, todo este tema de construcción desde la inversión pública. Entonces, ¿cómo acompañábamos nosotros el proceso de inversión pública? Con fuertes actividades de capacitación. Al principio, porque veníamos de la nada misma, al principio eran cursos que por ahí duraban dos meses o tres meses que iban orientados a que no hubiera accidentes, a que la gente pudiera trabajar en las obras sin tener al segundo día del aburú un accidente. Por eso, entre otras cosas, en estos años ha bajado la accidentología fuertemente. Por eso y por otros montones de políticas. Pero quiero decir, siempre también estuvo ese eje. Digamos, la formación profesional fue muy pensada desde el trabajo al principio, ya y ahora. Y luego, más pensada en un proceso de innovación tecnológica. Nosotros hemos firmado, digamos, cuatro acuerdos estratégicos, planes trienales, que ya hemos renovado por segunda vez, con cinco sectores fundamentalmente. Con la industria de la construcción, que es industria de industrias. Con la industria metalmecánica, la UOM, en cada caso firmamos siempre con empresarios y trabajadores, para que la determinación de las demandas tengan que ver con lo que está pasando en la actividad. Con la construcción, con la metalmecánica, porque los que se forman en metalmecánica sirven para cualquier tipo de actividad industrial, a los procesos básicos. Con el turismo, que ha tenido una explosión, ya venía creciendo, y ha tenido una explosión en términos de empleo, y de empleos de distinto nivel, desde los empleos de más baja calificación, hasta sofisticados guías turísticos, con computadora de por medio. En tercer lugar, servicios informáticos. Ahí tenemos un acuerdo estratégico con las cámaras empresarias del área informática, porque hay una demanda inagotable. Lo que pasa es que nosotros, en esa actividad en particular, trabajamos básicamente sobre los sectores más vulnerables. Porque el acceso a la industria informática se da muy fácil y naturalmente en los sectores medios. Y acá se trata de un proceso inclusivo. Entonces, nosotros lo que apuntalamos es a los muchachos que están más lejos del mercado de trabajo, a los que tienen más dificultades, porque el mercado de trabajo discrimina. Sí, claro. Discrimina. Claro, discriminaba más cuando tenía un 20% de desocupación. Con un 6, discrimina menos. Pero discrimina. Discrimina a los que no tienen experiencia, discrimina a los que no tienen capacitación, discrimina a los que no tienen amigos, redes de amigos. Y entonces nosotros, en nuestra concepción de cuál es el rol del Estado, dimos un paso adelante. Entonces nosotros le damos esa experiencia y tratamos de darle, no, le damos la capacitación y tratamos de darle experiencia a aquellos, bueno, como hablábamos abajo, a aquellos que tienen más dificultades, que son más discriminados. Eso es igualdad de oportunidades. Y entonces tenemos un buen acuerdo y la verdad es que debo decirlo, la CESI, la Cámara de Servicios Informáticos, tiene un espíritu de colaboración, tal vez sostenido en la intensa demanda que tiene, y estamos haciendo un intenso trabajo. Ahora, ya nos introducimos en el tema de la política, indudablemente, esa frase maravillosa que pronunció la Presidenta y que ya se instaló, queda en la historia, que no fue magia. ¿Esto corre riesgo? ¿Se puede llegar a este puerto, a esta situación de 450 mil personas capacitándose, seis puntos de desempleo, por cualquier camino? ¿cualquier política económica, cualquier política te conduce ahí? ¿Es una cosa que se da independientemente de las decisiones que se tomen de dónde te paras en el mundo o no? Mirá, vos sabés que vos me preguntás eso porque hay como una especie de idea que se ha fogoneado en estos últimos tiempos y a todos nos perfora, digamos, que es como descontar lo que ha ocurrido. Es decir, cualquier, es decir, si cuando ganó Néstor hubiera ganado quien salió segundo, si hubiera ganado López Murphy, bueno, más o menos hubiera hecho lo mismo porque no había otra cosa para hacer. en realidad lo que hizo Néstor es hacer lo que obviamente tenía que hacer. Bueno, no. Debo informar en pesar del esfuerzo que hacen los medios opositores para instalar y los grandes think tanks y toda esta batería de lavado de cerebro contra la cual damos esa batalla cultural todos los días, no es así. porque a cada medida que tomó Néstor, a cada una de las medidas que tomó Néstor, inmediatamente había una propuesta contraria. No solamente no le votaban en el Parlamento a las medidas que se proponían, las que fueron de fondo, las estratégicas, sino que la oposición a determinadas decisiones o acciones de política, ya no solamente normativas legislativas, siempre había una propuesta alternativa. Porque según parece, todos querían el desendeudamiento, no hablaba nadie del desendeudamiento. Todos cuando Néstor le dijo basta al FMI parece que estábamos todos de acuerdo, no es cierto. Se oponían sustantivamente a que no fuéramos del fondo y nos siguieron repitiendo y si nosotros no nos hubiéramos ido del fondo, no hubiéramos recuperado la autonomía para la toma de decisiones en materia económica, no hubiéramos podido recuperar la CFJP, no hubiéramos puesto en marcha la Asignación Universal por Hijo y no hubiéramos podido haber puesto en marcha la movilidad de todo el sistema de protección social en la Argentina. A ver, entonces no es cierto que había un solo camino y que desde cualquier lado se podría haber habido. Cuando asume Néstor, que voy a decir que me temblaban las piernas literalmente, lo que decían y los tengo guardados, lo que decían los economistas importantes, célebres, que en aquel momento eran importantes y célebres y ahora son un poquito menos, es que íbamos a tardar entre 15 y 20 años en bajar la desocupación a un dígito. Entre 15 y 20 años y no dijeron y todavía consiguen trabajo estas bestias. Ahora, claro, tenían razón porque con sus políticas sí vamos a tardar 15 años en bajar el desempleo a un solo dígito. No creo. No creo. Y démosle la chance. Ahora, ¿vos sabés? ¿Alguien imagina lo que hubiera sido la Argentina con 12 años de continuidad de la desocupación en dos dígitos? Yo te lo digo, si hubiera generado lo que todavía y gracias a Néstor y a Cristina y a la participación del pueblo porque acá hubo también un fuerte acompañamiento popular, se logró evitar en ese momento justo que era la estructura definitiva de sectores marginales. Si nosotros hubiéramos elegido otro camino y durante 12 años hubiéramos tenido 11% de desocupación, yo te aseguro que hoy lo que hoy tenemos todavía de pobreza, de indigencia y de precariedad en el trabajo porque tenemos mucha precariedad todavía en el trabajo, ya se hubiera convertido en algo definitivamente estructural. Definitivamente estructural. Y yo creo que todavía la Argentina tiene la posibilidad del pleno empleo, yo creo que la Argentina tiene la posibilidad de mejorar la calidad de su trabajo sobre este piso, en el planteo digamos de Sion y de construir sobre lo construido, estaríamos en condiciones de dar este otro salto. Hace pocos días atrás uno de los economistas también del grupo de Macri dijo que no cerraba la economía con un 6% de desocupación, que había que tener un 18% de desocupación para que los números... Perdóname que te corrija porque es un número que está hecho hace mucho tiempo para peor, 17%, el número con el cual vos te garantizás que no haya conflictos, te garantizás que no haya una clase trabajadora organizada, vos te asegurás en que bajarle absolutamente el protagonismo al sector sindical está estudiado, lo han hecho, 17%. ¿Cómo lo han estudiado? ¿Qué es eso? Preguntale a Orlando Ferreres. Es, genera, digamos, ¿cuál es? Vos lo estudiás desde los efectos, digamos que es lo que se va desarmando para que haya un 17% y cuando hay un 17% la debilidad lo vivimos ya además. Estamos claros. Fueron los 90. Es así. O sea que esto está en riesgo, lo conseguido está en riesgo. Yo no creo, es muy linda la consigna y yo, si hay que ponerse la remera me la pongo, digamos, esto es irreversible. Esto es irreversible si lo defendemos. Esto es irreversible si votamos por nuestros intereses. Esto es irreversible si prevalece el modelo nacional, popular, democrático. En sus distintas expresiones, quiero ser lo más amplio y plural para que no parezca una cosa de hincha desde el sectarismo de una posición político partidaria. Yo digo, esto es irreversible si sigue, si la Argentina continúa en la dirección en la que va ahora. Por muchos años, no por cuatro. Cuatro, más cuatro, más cuatro, más cuatro. Si mantenemos esta dirección, porque la Argentina estaba puesta para allá y Néstor y Cristina la ponen para acá. A mí no me preocupa que si está para allá haga esto. Sí, sí, sí. Mane un poquito para acá, ahora para allá. Si vas para el sur, vas para el sur. No vas para Córdoba, vas para Mar del Plata. Exactamente. Vos sabés que otra de las ideas fuertes que prende, inclusive acá en el barrio, vos recién cuando entrábamos decías, bueno, este es un barrio, cómo ha cambiado, cómo crece y se nota en el día a día. Se nota en los ladrillos, se nota en la pintura, se notan las mejoras de todo tipo. Se nota, ¿sabés dónde? Se nota, siempre me acuerdo de uno de los compañeros acá del equipo cuando empezó a venir Cacho justamente y dice, los pibes están todos con zapatillas nuevas cuando van a la escuela, los delantares blancos y no era así, no era así. Te aseguro que no hace muchos años estén en el barrio sin vivir acá y no era así. Iban todo lo digno que podían porque eso siempre fue así, siempre fue así. La mamá, los papás hacen todo el esfuerzo para mantener al tope la dignidad y siempre lo han hecho. pero a pesar de todo ese esfuerzo no había zapatillas blancas, no había zapatillas nuevas, no había, no había, no había, no había, no había. Sin embargo, y esto, yo lo hablo aquí en el barrio, lo hablo de todo el país, muchos dicen, bueno, pero yo me rompo ahí el alma laburando. Por supuesto que se rompieron el alma laburando porque terminemos con otro de los mitos. Yo creo que los argentinos y las argentinas, por lo que dije antes, por un problema de conciencia histórica, de cómo fue la Argentina, cómo se fue construyendo, son muy trabajadores. Esta historia de que a los argentinos no les gusta trabajar, como yo escuchaba en el 2003, 2004, cuando sí iba a idea y escuchaba a los Broda, a los, ¿cómo se llamaban estos? Ávila y Buri, que decían en la cara y por supuesto que le contesté igualmente en la cara y entonces empezaron a golpear todos con él. Ah, esa fue maravillosa, golpear con el cuchillo en los vasos. Ah, fue, fue, tuvo el coloquio ahí de idea, la reunión de empresarios en Mar del Plata, te hicieron un cacerolazo, un cacerolazo de cristal. Un vasagrar, no es. Y porque digamos, ellos hablaban de esta cuestión de que los planes son para vagos, ya lo decían en el 2004 cuando la Argentina estaba incendiada, pero hay que ser hijo de puta. Y nosotros lo que estábamos planteando, porque no terminé con el ni planes ni palos, era palos por el tema de la replación y planes en el sentido, que fue lo que empezamos a hacer, de transformar los planes en un puente hacia el trabajo que se iba creando. Lo mismo que quiero inventar más ahora, estúpido, estaba en el ANSES, así que bueno. Ya sabe cómo es. Entonces nosotros decíamos, no sigamos con el esquema de planes sociales. Los que hay, que por suerte hay, llámen, yo cuando asumí, firmé, yo asumí el 25 de mayo. O sea que el último día del mes de mayo tuve que firmar, porque se manejaba desde el Ministerio de Trabajo, la totalidad de planes. Firmé 2.300.000 planes. 2.300.000 planes. Me temblaban a la pisera. Digo, bueno, y poco a poco fueron desapareciendo a pesar de todo lo que digan. se fue transformando, muchos se fue hacia el trabajo, formal, lentamente, otros se fue hacia el trabajo cooperativo, hubo todo un proceso y algunos quedaron en situaciones de indigencia que con los planes empezó a sacárselo. Pero digo, la idea fue abandonar el esquema de planes y convertirlo en un puente para el trabajo. Esto no me acuerdo, a cuento de que venía... No, no, se decía esto de que el esfuerzo, el trabajo... Ah, el esfuerzo. Entonces, primero los argentinos quieren trabajar. A no joder, cuando empezó a aparecer, no trabajaban porque no les daban trabajo, cuando empezó a aparecer el trabajo, ahí fue. Ahora, hay una idea, hay una idea que se fogonea y que se convierte en sentido común, que es adjudicar la mejora al esfuerzo personal y la desmejora a lo externo. Es decir, a mí me va mal porque todo está mal y a mí me va bien porque yo trabajo y en ese caso, a mí me va bien porque trabajo y al otro le va mal porque no trabaja. Digamos, una especie de filosofía del sálvese quien pueda que no se compadece con la realidad. En realidad, vamos a... una cita peronista, nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Digamos, pues la posibilidad de que te vaya bien, mejor, de cómo estás y qué sé yo, se da en el marco de una economía que crece con inclusión social. Porque guarda que acá en la Argentina hubo otros procesos de crecimiento económico, pero que no significaron inclusión. A veces, de tanto que usamos la palabra inclusión, medio se pierde fuerza. pero lo que ocurre es que acá hubo una decisión política de incluir. En la Argentina hoy, hoy, Argentina es un país de 40 millones de habitantes. Hoy hay 13 millones, 13 millones de argentinos que tienen ingresos y derechos, las dos cosas, derechos y transferencia de ingresos que no tenían el 24 de mayo del 2003. 30 millones, 13 millones de argentinos, el 30%. Que tienen sobre los que ya tenían, qué quiero decir con eso, ahí que contabilizo, 5 millones de trabajos registrados, trabajos registrados con derechos, con pago, con asignaciones familiares. 3 millones y medio de niños, niñas y adolescentes que reciben la asignación universal por hijo que está por ley y es, y se actualiza permanentemente dos veces por año. Los jubilados, casi 3 millones con la última moratoria y pongo nada más que a los jubilados que se jubilaron no teniendo derechos, lo que veíamos en ese hermoso reportaje que vimos recién. esa posibilidad de regularizar la situación de quienes habían sido, porque esa señora había trabajado, habían sido despojados mientras trabajaban de sus derechos y entonces no se podían jubilar. 3 millones más. a eso agregales un millón y medio de pensiones de pensiones no contributivas que son para familias numerosas, familias para hijos con hijos con capacidades diferentes o discapacitados, combatientes de Malvinas, en fin, una serie de colectivos muy vulnerables, familias con 7 hijos, eso supera los 13 millones. 13 millones de incluidos. Entonces el trabajo sigue siendo el eje rector, hemos armado un piso de protección social para que la gran mayoría de los argentinos esté por arriba de ese piso y nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Una cortita, ayer justamente planteamos en el noticiero acá, siento, dicen que no se crean trabajo, ¿no? Y vos últimamente saliste muy fuerte en las últimas semanas a decir, hay 170.000 puestos de trabajo. Porque me enoja que no se diga con la suficiente fuerza y se deje avanzar impunemente una construcción política que trata de ponernos en que todo lo que estamos casi en la situación 2001-2002, que todo lo que hicimos no sirvió en función de la inclusión y esto es sistemático porque se basa en manipulación de la información. lo que hicimos nosotros agarramos el sistema integrado previsional argentino que se conforma con las declaraciones juradas de todos los empleadores que dicen cuántos trabajadores registrados tienen en su empresa todos los meses todos los meses y lo envían. entonces digo vamos a hacer como va a ser en Estados Unidos acá no hay mentiras posibles María, Josefina, Juan, Pedro, son nombres, individuos contados de a uno no encuesta nada uno por uno. ¿Cuántos había en julio del del 2014? 6.322.428 muy bien y ahora ¿cuántos hay? 6.482.700 ¿cuánta es la diferencia? 170.000 nuevos puestos de trabajo ¿saben qué? en la Argentina se crea trabajo en la Argentina en este último año el 2,7% aumentó el empleo registrado el empleo formal en la actividad privada porque esto esto es empleo formal registrado en el sector privado entonces señores en la Argentina en los últimos 6, 7 meses porque ha venido creciendo yo tomo julio contra julio porque julio es el último mes que tenemos trabajado pero esto empezó de verdad a generarse en diciembre en diciembre del año pasado empezó de nuevo a recuperarse hubo dos años de empleo estable digamos sin creación de puestos de trabajo importante pero hace 7 meses 10 meses 11 meses se viene creando empleo en la Argentina a un ritmo que no es el de los primeros años pero que es un ritmo para darte un dato 2.7 es lo que ha generado empleo se ha generado de empleo el crecimiento demográfico está más o menos en un 1% quiere decir que estamos absorbiendo el crecimiento demográfico y además están generando nuevos puestos de trabajo para absorber a los que hoy están todavía desocupados esta es la realidad lo demás es una mentira y esto es con un nivel de objetividad que viene que nos viene a dar la satisfacción de poder decir lo que siempre hemos dicho para este gobierno el trabajo el empleo es un eje fundamental de sus políticas ¿por qué? porque para nosotros el trabajo no es solamente y por supuesto que en primer término somos peronistas finalmente una dignidad del trabajador un factor de ciudadanía sin lugar a dudas pero además el trabajo significa consumo interno el consumo interno significa producción la producción significa más empleo más empleo significa inversión más inversión más consumo el círculo virtuoso claro no hay otro mito así que bueno esto para mí y para nosotros es muy importante hoy casualmente y te agradezco la pregunta hoy lo pusieron en tapa varios de los diarios porque hasta los diarios opositores no pudieron ocultarlo la nación lo puso en un cuadrito así chiquitito el que bonita comercial lo sacó en tapa chico pero en tapa y página 12 está fascinando bueno muy bien ministro de trabajo se termina ya 10 de diciembre entregás con récord honores todo bien ya sos legislador electo en causa de la lista de legisladores del frente por la victoria en la ciudad de buenos aires vas a ir a la legislatura de cara a las elecciones el domingo elecciones a mí me gusta decir que con macri yo no tengo prejuicios sino que tengo pos juicios claro todo bien y lo repito casi todos los días acá cada vez que damos una estadística un dato una información de lo que es la ciudad porque ahí es donde me parece podemos encontrar más claramente qué pasaría si macri fuera presidente de la argentina si hiciera lo mismo que hizo en la ciudad de buenos aires sí eso es una una buena regla la verdad porque si no caemos en adjetivaciones que ya a esta altura a macri no sé qué más le vamos a decir pero también es el problema de que macri ha seguido el pro ha seguido concitando el apoyo de la ciudad de buenos aires ahora digo si nosotros siguiendo tu línea argumental proyectáramos a la nación lo que macri hizo y no hizo en la ciudad de buenos aires tendríamos una idea aproximada de lo que nos espera de macri siendo presidente macri endeudó a la ciudad de buenos aires multiplicado por tres la deuda que tenía antes de una ciudad rica en dólares en dólares imagínate lo que va a ser la deuda de la ciudad de buenos aires el día que haya algún día en un país que se desendeudaba un país que hacía exactamente lo contrario nosotros hicimos ya no me acuerdo cerca de dos mil escuelas la ciudad de buenos aires creo que se hicieron tres si lo que nos espera es que se paralice la construcción de escuelas en la argentina hicimos 26 hospitales en el país macri no terminan de lugano ocho años lleva de gobierno entonces ¿qué es lo que nos va a pasar con los hospitales? no va a haber nuevos hospitales en la argentina ni se van a arreglar los viejos y así seguí con cada una de las cosas nosotros tenemos en el procrear para no hablar de todas las otras cosas viviendas sociales que se hicieron a lo largo y a lo ancho del país en el procrear nada más tenemos 187 nuevas viviendas 187 mil nuevas viviendas en la ciudad de Buenos Aires creo que hicieron 200 o algo así menos en la boca se terminaron otras que estaban entonces ¿qué nos espera? nos espera que no haya construcción de vivienda que la plata se utilice para otra cosa que seguramente no va a ser el transporte porque mientras nosotros recuperamos los trenes nos pusimos de pie en un duro duro y largo proceso porque no es cuestión que ahora digan ahora sí, ahora ahora porque antes estábamos levantando del infierno a otras cosas bueno llegó un momento y también sumamos a la recuperación a los trenes pero compramos trenes nuevos acá trajeron trenes comprados de segunda para hacer el subte más caro ¿qué es lo que nos espera? que tampoco haya recuperación del sistema ferroviario que en vez de terminar de poner en pie el Belgrano Cargas que es la línea troncal de la Argentina con la que vamos a modificar toda la logística del país en materia productiva que seguramente será uno de los objetivos centrales del próximo gobierno del Frente para la Victoria vamos a tener es que vamos a paralizar toda la política de cambio y de mejora del transporte en nuestro país en el país profundo ese país que Macri se niega a conocer ese país que como ayer dijo bien nuestro candidato a diputado Axel Kiceloff le queda lejos según dice él le queda lejos pero también le queda grande porque si hay algo que le queda grande a Macri en la República Argentina bueno ¿qué cámara te gusta Carlos? le va a hablar al vecino a decir mira esa te gusta la mirás ahí y le decís el domingo se vota el domingo se vota el domingo se vota y para decirlo de primera el domingo se vota y en defensa de nuestros propios intereses debe triunfar el Frente para la Victoria debe consagrarse Daniel Scioli como presidente de los argentinos ahora el 25 de octubre el domingo se vota y votemos por nosotros votemos votemos por defender por quienes por quienes van a defender los intereses populares los intereses nacionales votemos por todo lo que hemos hecho en estos 12 años votemos por lo que todavía falta hacer y todos saben que quien más sabe qué hacer para mejorar la vida cotidiana de los habitantes es nuestro proyecto político es Daniel Scioli es Carlos Zanini es Axel Kicillof es el Frente para la Victoria Cristina hizo mucho Néstor empezó esta apopeya Cristina acompaña este proceso tenemos que darle continuidad sobre las bases inmensas que nos dejaron Néstor y Cristina tenemos tiene que ser la plataforma de de una Argentina que se va a parar sobre esto que hemos construido en los tres de hace años para seguir incluyendo para seguir dando educación a todos para seguir trabajando por la salud pública para todos para seguir para seguir con el trabajo para seguir con el trabajo aquel que no había aquel que no había y que hoy ha vuelto a aparecer y que va a seguir creciendo el 25 entonces votemos votemos por el frente para la victoria votemos por Daniel Scioli presidente bueno ahí está Carlos Alfonso Tomada ministro militante compañero amigo ministro de trabajo ya de salida en los últimos ¿cuántos días faltan? hábiles 31 tiene contado el tiempo estaba marcando la pared ¿eres el récord de ministro de trabajo en la historia? de ministro de ministro de cualquier tipo de ministro de cualquier tipo impresionante promedio de los ministros de trabajo antes el promedio la cuenta tengo gente que me trae cada cosa un año y medio el promedio del conjunto de los ministros pero bueno ¿le ganaste a debido? no juntos ahí estamos con una chicana porque porque pasó lo siguiente bueno sí yo siempre digo hasta la una y media por ahí la presidenta está firmando no pero lo que pasó fue que yo juré primero en el orden en el orden y el ministerio de julio todavía no estaba creado entonces ahí en el guinés entrás vos bueno ahí está lo importante no es los 12 años de verdad lo digo lo importante es lo que hicimos entre todos entre todos entre el gobierno el pueblo entre el parlamento el ejecutivo entre los gobiernos municipales nacionales y provinciales hicimos mucho bueno y queda mucho por hacer ahí pasó tomada entonces ya va a venir como legislador acá electo porque hay mucho para hacer vas a tener que laburar mucho por la urbanización de la villa obviamente será una tarea y un compromiso sin lugar a dudas bueno gracias nos seguimos viendo